En este apunte informativo destacamos la temperatura máxima para la ciudad, 33 grados, caluroso y cielo soleado. Las altas temperaturas dominando en esta jornada y durante los próximos días tenemos ligeros cambios. Estima esa información a las 7.30 minutos. Y en el reporte del tiempo vamos a destacar la temperatura máxima, 33 grados en la ciudad. Tiempo caluroso, cielo soleado, abundante sol para esta tarde. Después durante la noche 26 grados y algunas nubes. La información sobre este próximo fin de semana la está esperando. Bueno, estén pendientes a las 8.30 minutos.